hola muy buenas familia bienvenidos al canal hoy os presentamos el juego de la isla prohibida haremos un unboxing y un cómo se juega de dicho juego seguro que muchos de vosotros ya lo conoceréis es un juego que no es nuevo tiene ya sus añitos pero es un juego interesante y entretenido y creemos que vale la pena presentarnoslo en el canal está destinado para jugadores de una edad de a priori a partir de 10 años pero sabemos y tenemos constancia que a partir de los 6 7 ya se puede empezar a jugar de una duración aproximada de unos 30 minutos y está destinado para 24 jugadores deciros que para los que tengáis el juego del desierto prohibido este realmente es el precursor de dicho juego son dos juegos con unas dinámicas muy parecidas son los juegos muy parecidos lo único que el desierto prohibido tiene alguna otra dinámica un poquito un poquito más evolucionada por así decirlo y es un pelín más interesante por este por este hecho no pero bueno los dos son dos juegos muy interesantes que creemos que valen la pena en este caso el que nos atañe pues es un juego de vivir cooperativo y familiar juego ideal para para sobremesas ya que no todo son son juegos competitivos siempre está bien un juego de este tipo y nada sin más preámbulos vamos con el unboxing muy bien ya estamos aquí con el unboxing lo primero de todo vamos a desprecindar el juego vale como podéis comprobar se trata de una caja metálica aquí de bonita ilustración además se ve que tiene cierto relieve y nada vamos allá a ver qué contiene muy bien lo primero que nos encontramos son las instrucciones del juego a priori bueno parecen unas instrucciones claras y entendedoras con ilustraciones como podéis comprobar tienen ocho páginas y parecen parecen sencillas el segundo elemento con el que nos encontramos es el medidor de agua el cual viene con su propio indicador que nos señalará en qué punto estamos vale posteriormente durante la partida especificaremos para para qué sería uno de los objetivos del juego precisamente es conseguir los cuatro trofeos los cuales vienen representados por estas figuras la primera se trata de la estatua del viento el cáliz del océano la piedra de la tierra y el cristal del fuego esta es la primera de las figuras como hemos dicho la estatua del viento que viene representada por un león alado la segunda el cáliz del océano la segunda el cáliz del océano la tercera la piedra de la tierra y la última el cristal del fuego como podéis comprobar las cuatro figuras están también detalladas y bastante conseguidas posteriormente nos encontramos con las cartas del juego las cuales vamos a desprecintar vale las primeras cartas con las que nos encontramos son las cartas de personaje sí que son seis luego tenemos las cartas de tesoro serían las siguientes 28 cartas de tesoro y finalmente nos encontramos con las 24 cartas de inundación muy bien seguidamente nos encontramos con los peones que hay seis que representan a cada uno a un personaje en función de su color y finalmente tenemos las dos setas que son las que van a formar la isla las cuales representan una localización de la misma y donde va a transcurrir la partida como tal os enseño algunas de ellas total tenemos 24 losetas de isla para finalizar el unboxing me gustaría recalcar dos puntos que consideramos destacables por un lado la cuna es idónea como podemos ver cada componente tiene un sitio específico para su almacenaje ojalá todos los juegos hicieran cunas de este tipo la verdad por otro lado destacar también que la cuna tiene espacio suficiente como para guardar las cartas enfundadas sin problemas de espacio muy bien y hasta aquí el unboxing de la isla prohibida en el próximo vídeo os explicaremos el cómo se juega si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal activar la campanita y nos vemos en otra ocasión chau 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 chau